En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo llorar de alegría Es mentira que hoy puedo olvidarse con un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan, llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí It's just that day And the others Inolvidablemente vivirán en mí Y en el sentido que nunca puede olvidarse Si te complicabas El sueño de las cosas Y en la vida No me decirles Yo no quiero He besado otras bocas Buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan Lleno de emoción Pero solo consiguen hacerme Recordar los tuyos Que inolvidablemente Vivirán en mí